Las PASO pasaron cerca de 13 candidatos a intendente y en este caso son menos, son 5 los que vamos a tener en Pilar y Carlos Cornejo es el primero que nos visita aquí en el Canal Pilar, ya pocos días, estamos a 8 días de las elecciones y por eso queríamos conocer las propuestas de frente de izquierda, un frente de izquierda que tuvo interna y que Carlos Cornejo ganó su interna. ¿Qué tal? Buenos días, háganos su interna y bueno, obviamente está trabajando para lo que viene, ¿no? Bueno, buenos días a ustedes y a la audiencia, sí, indudablemente estamos haciendo un recorrido por distintos barrios y llamando a los compañeros a votar por la lista 137 que lleva a Del Caño y a Bregman como presidente y vicepresidente y a otros restos de trabajadores, compañeros como Néstor Pitrola, candidato a diputado y a gobernador y el Pollo Sobrero como candidato a vicegobernador por la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros llamamos al conjunto de los trabajadores a votar por nuestra lista. Bueno, hubo unidad después de esta interna que tuvieron, se integraron las listas y están todos tirando para el mismo lado. En este momento sí, 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 hay un... se ven en los spots como es el llamado a votar a votar a nuestra lista y nosotros consideramos que es muy importante que haya más diputados y concejales en lo que es el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos dando una pelea muy grande para poder ingresar al compañero Diego Ponce como primer concejal de izquierda en lo que es el Distrito de Pilar. Bueno, un proyecto que por ahí llama la atención y que viene en arrolando el Frente de Izquierda es cómo va a ser la dieta o cómo es la dieta ya en algunos diputados, cómo es la distribución de cargos. También se trabaja un poco en el Frente de Izquierda con este tema, ¿no? Claro, nosotros tenemos rotación en los cargos, o sea, estamos compuestos por tres distintos partidos, entonces se van rotando año y medio cada partido hasta cumplir los cuatro años que son cada votación, ¿no? Hasta ahora el compañero Pitrol ha cedido su cargo, como los compañeros de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo ha cedido su cargo al compañero del Partido Obrero y después seguiremos en esa instancia y no va a cambiar la situación. O sea, los cargos que se van ocupando a partir de ahora, digamos, del 10 de diciembre, van a ser rotativos como son hasta el momento. Bueno, el principal objetivo, lo venía diciendo, es meter un concejal y ser histórico en Pilar, porque el Frente de Izquierda no tuvo nunca la posibilidad de ser parte de este Consejo Deliberante. Eso es, exactamente. Nosotros sería la primera vez que podríamos tener un concejal. ¿Y por qué un concejal del Frente de Izquierda? Porque muchas veces uno se pregunta cuál es, por qué la necesidad. El problema es el siguiente. Nosotros damos una lucha permanentemente en los lugares de trabajo, en los barrios, y salimos a decir lo que es la realidad que vive el distrito y que viven los trabajadores. Acá tenemos un parque industrial inmenso, con más de 200 empresas que tienen miles de trabajadores que van todos los días de distintos ámbitos, no solamente de Pilar, sino del resto de las localidades cercanas. Pero los salarios son muy deprimidos. Los antiguos trabajadores quizás ganan un poco mejor, pero los nuevos compañeros que ingresan, que son en su mayoría jóvenes, que llegan a 27, 28 años, no superan la media de los 7.000, 8.000 pesos. Con lo cual nosotros no estamos totalmente para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil hoy es de 15.000 pesos. Eso fue un trabajo que realizaron los compañeros de Rosario, de los aceiteros, y llegaron a esa conclusión por un estudio que se hizo. Entonces, nosotros consideramos que esa es la base para imponer un salario equivalente al costo de la canasta familiar, hoy de 15.000 pesos, y que se suspenda, se termine con las suspensiones y los despidos en las plantas laborales. Son permanentes. ¿Por qué? Porque los jóvenes ingresan y a los 4 meses los desechan y vuelven a tomar gente nueva. Eso habla de que hay un gran nivel de desocupación en el distrito. Por eso nosotros estamos en contra de estas medidas de ajuste a los trabajadores. Bueno, en algún momento hablaba de los trabajadores del parque industrial, en otros programas, en Libre Opinión hace poco tiempo, en el Canal Provincial, mencionaba este tema que vamos a hacer referencia, es que llegue el tren al parque industrial. Es uno de los objetivos, una de las propuestas de campaña que tiene usted, ¿no? Exacto. Exacto, porque es llamativo que con una sola estación, que sería de Villa Rosa, kilómetro 61, se llegaría a la parte de atrás del parque industrial, con lo cual un sector, yo no diría todos, pero un sector importante de trabajadores podría acceder, primero, más tranquilo, y segundo, con menos costo, porque no nos olvidemos que ahora todo el sector que viene por la línea del Belgrano Norte tiene que costearse. Un tren hacia Villa Rosa. De allí un colectivo a Pilar, y de Pilar un colectivo al parque, con lo cual es un gasto terrible para los trabajadores que encima ganan sueldos no de los más importantes, sino lo que mencionábamos recién, 7.000, 8.000 pesos. O sea que es un costo muy grande. Nosotros decimos, ¿por qué no acceder a que la empresa concesionaria haga el viaje hasta kilómetro 61, y eso solucionaría el problema de muchos trabajadores para ir al parque industrial? No hay mucha información del tema, en algún momento había agrupaciones de Frente Pradictoria que estaban trabajando en esto, pero no se avanzó, ¿no? No hubo prácticamente ningún avance. Nosotros hace varios años atrás presentamos un proyecto en el honorable Consejo Deliberante, y lamentablemente eso no tuvo ninguna salida ni nada por el estilo. Entonces nosotros consideramos que es una forma de que la gente entienda por qué la necesidad de un concejal del Frente de Izquierda. Y aparte otra cuestión, hace muy poco nosotros presentamos el tema del boleto estudiantil gratuito, porque en la provincia de Buenos Aires el gobernador, después de muchas movilizaciones, dio el boleto estudiantil en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero los boletos estudiantiles para recorrer partidos largos. Nosotros presentamos para que se haga extensivo localmente. Eso lo tomó el Consejo Deliberante, pero lo votan a través de ellos. Y es una propuesta que la hicimos nosotros dentro del Frente de Izquierda, el Partido Obrero. Y hasta ahora no hemos tenido una contestación a esta salida, porque primero que sería una inyección muy importante para aquellos que se movilizan en todo el ámbito de Pilar y no pagar ningún tipo de boleto. Nosotros consideramos que el Frente de Izquierda debe estar en el Consejo para que los proyectos que nosotros presentemos sean discutidos y llevados adelante con movilizaciones y con el aval de todo trabajador, compañero estudiante, llama de casa y demás. Bueno, hace poco tiempo volvieron de Mar del Plata, participaron de un congreso, integrantes del Frente de Izquierda, en donde también se trabajó el tema de Ni Una Menos. Exactamente. Nosotros hemos ido con una importante delegación de acá del municipio de Pilar, donde fueron de distintos barrios de la zona, donde nuestros compañeros, nuestras compañeras tuvieron más de 200 talleres. O sea, obviamente, todas las compañeras del distrito de Pilar no pueden ir a los 200 talleres, pero se fueron distribuyendo en los talleres, que es muy importante porque se discuten el problema de la trata, el problema del salario, el problema... O sea, para terminar con el femicidio que está ocurriendo permanentemente, en Pilar es llamativo, pero en los últimos días y previo al 30 Congreso de las Mujeres, hubo muchos femicidios. Acá es terrible la situación que viven y no hay prácticamente ningún detenido, están todos libres. Entonces, nosotros consideramos que esto es terrorífico, que haya tantos personajes de estos libres, mientras tanto las mujeres o son muy maltratadas por flor de palizas violentas o las matan. Entonces, nosotros decimos, basta de trata, hay que abrir los libros de la comisaría para ver en qué estado se encuentra la situación, porque acá cambian de comisario como si fuera a comer un caramelo. Sin embargo, la situación sigue agravándose más, incluso más. Hay un lugar donde pueden ir a hacer las quejas las mujeres. Sí, la comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer, pero hasta ahora eso no ha sido ningún tipo de solución. Hay más fuerzas policiales en la vía pública, pero esa no es la solución, porque los femicidios, los asesinatos, las golpizas, siguen produciéndose en forma permanente. Ahora, en noviembre, se hace la marcha con respecto al tema de la mujer, que van a concurrir miles de mujeres en Capital Federal para ver si los objetivos que fueron planteados, votados, se han llevado adelante por los gobiernos. Y te digo más, esto es para que la gente se... Se votó que para el próximo año, en el 31, Encuentro de la Mujer, vaya a ser en Rosario. Muy bien. Bueno, la última, ya vamos cerrando. Muy rápido, los fiscales están trabajando en eso para llegar a la mejor manera. Y un mensaje a aquel pilarense, a aquel televidente que lo esté mirando, ¿por qué lo tiene que votar? Bueno, primero invito para hoy, en el local nuestro, a las 10 de la noche, los 11 de septiembre, 2.29, vamos a pasar la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Porque se cumple el quinto aniversario del asesinato de nuestro compañero. Segundo, nosotros llamamos a que se acerquen, si nos ven en una mesa o van hacia nuestro local, y sean fiscales porque nosotros consideramos que tenemos que estar muy vigilantes a que no nos roben, ni nos saquen boletas, ni nos desaparezcan votos en las elecciones. Queremos que venga la mayor cantidad de compañeros para ser fiscales para nosotros. Y después, bueno, hacemos un llamado general a que voten a la lista 137, que es la lista que va a ser la única oposición del gobierno a nivel nacional. Estos son nuestros compañeros. Queremos que esté Néstor Pitrola en el Congreso de la Nación nuevamente. Y el compañero Juan Pablo Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, que esté como diputado provincial. O sea, y obviamente, que voten la lista completa 137. Muchas gracias. Carlos Correjo pasaba muy amablemente, nos vino a visitar. Y bueno, seguramente vamos a estar hablando en el transcurso de esta semana. Y si no, el mismo domingo, el día de la elección, vamos a estar tratando de hablar para ver cómo va la elección, porque como siempre vamos a estar con una transmisión en vivo con todos los que suceden en las elecciones. Muchas gracias y tengo una... Les agradezco mucho la invitación y un saludo fuerte para vos y para todos los compañeros del canal. Gracias.